Petición de varios organismos por la consulta popular Ciudad de México, para garantizar la total objetividad de la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México, NAIM, organismos nacionales e internacionales solicitaron la instalación de mesas de votación en los 15 principales aeropuertos del país. Lo anterior debido a que consideramos fundamental que los usuarios, pilotos, sobrecargos, personal de tierra y todos los trabajadores que directa e indirectamente viven de esta industria y de las actividades relacionadas, puedan participar en esta consulta tan importante para la vida democrática de México, precisaron las agrupaciones en una carta al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El escrito señala que estas mesas deberán instalarse en los aeropuertos de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Guanajuato, Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Veracruz, Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Mexicali, Aguascalientes y Hermosillo. Estas terminales, según la misiva, concentran 80% del tráfico de pasajeros, y a la mayoría de personas que laboran en la industria aérea, aeroportuaria, turística y comercial del país. Mencionaron que la trascendencia que tiene la decisión de continuar con la construcción del Naime en Texcoco o elegir la opción de construir un nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, y habilitar el Aeropuerto Internacional de Toluca para atender la demanda inmediata de vuelos y pasajeros, es trascendental para el desarrollo y crecimiento del país en las siguientes décadas. La carta está firmada por la Confederación de Cámaras Industriales, con CAMI, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, NET, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, MIG, así como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Ceritur. A estos organismos también se suman la Cámara Nacional de Aerotransportes, CanAero, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, ALTA, el Colegio de Pilotos Aviadores de México, CIPAM, y el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, CIMA. Advertencia por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial, CSE, advirtió que la consulta sobre la construcción del NAHI no ofrece garantías claras de imparcialidad, objetividad y seguridad. Agregó que tiene un marcado sesgo en su formulación y planteamiento de desarrollo hacia una de las opciones puestas a consideración, lo que la deslegitima como instrumento neutral de consulta efectiva a la ciudadanía. De acuerdo con el organismo empresarial, el ejercicio propuesto por el equipo de transición para consultar a los ciudadanos acerca de la ubicación y construcción del Aeropuerto Internacional de México, además de ser inadecuado como mecanismo para la toma de decisiones, no es jurídicamente válido ni tiene sustento legal. No se circunscribe a las condiciones establecidas en la fracción octava del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en la Ley Federal de Consulta Popular. En los términos en que está planteada, la consulta no tiene ninguna validez ni consecuencia jurídica, y por ende no puede ser considerada legalmente vinculante, precisó el organismo presidido por Juan Pablo Castañón. De acuerdo con la cúpula empresarial, a muy pocos días de la consulta, los criterios técnicos de su diseño no se han detallado ni sometido a revisión de especialistas. Asimismo, tampoco se ha explicado a profundidad, por ejemplo, el criterio para la selección de los municipios, ni la ubicación de las mesas en cada uno de ellos, y como eso generaría una muestra balanceada. El organismo cuestionó que en caso de existir, qué medidas de seguridad se tomarán para evitar el acarreo, compra de votos, duplicidad en los votantes, así como asegurar la transparencia e imparcialidad en el cómputo de los votos. Adicionalmente, acotó, no se ha establecido un umbral mínimo de votos para que la consulta resulte válida. Exe no paró ahí y de plano sentenció que los actores a cargo de la consulta, y los mismos materiales informativos desarrollados por ellos, han demostrado un sesgo favorable hacia una de las opciones. La información presentada sobre el proyecto de Texcoco es cuando menos, parcial e incompleta, no toma en cuenta los pronunciamientos, de argumentos de organismos importantes como los colegios de ingenieros, la asociación de pilotos, MITRE y otras instituciones igualmente prestigiadas. Al respecto, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la CONCAMI, señaló que la iniciativa privada está nerviosa, sobre todo por lo que pudiera causar, ya ven que se está moviendo el tipo de cambio, argumentó tras la inauguración del sexto congreso de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, CANACERO. El empresario resaltó que la cancelación de la obra de infraestructura en Texcoco, Estado de México, traería una disminución de las inversiones al país, y resaltó que el próximo gobierno, encabezado por López Obrador, debe dar la confianza necesaria a los inversionistas. Notimex y Proceso, nuestros votos son una reflexión profunda que vayamos hacia adelante, finalmente la construcción de la obra va muy avanzada y hay muchas por hacer, destacó el dirigente de la CONCAMI, hay considerar que el proyecto generará más empleo y crecimiento en México. Al ser cuestionado sobre la alternativa de concesionar el nuevo proyecto aeroportuario, cuya consulta arranca el próximo jueves, respondió que todas las opciones son favorables, porque es un gran negocio y hay un amplio interés por parte de la iniciativa privada. Por otra parte, el líder de los industriales descartó la posibilidad de emprender acciones legales en contra de la consulta ciudadana que tiene programada el próximo gobierno, del 25 al 28 de octubre próximo. Al menos por la CONCAMI no hemos pensado en esa parte, manifestó. Al menos por la CONCAMI no hemos pensado en esa parte, manifestó.